Julio Clemente, te escucho. Bien, vamos a continuar. Póngame el choque, por favor. La ambulancia. En estos tiempos de Navidad, debemos tener muy en cuenta que anda mucha gente como celebrando de manera anticipada y quizás se despojan de la prudencia necesaria para conducir en las calles del país. Hoy empieza lo doble sueldo, ¿no? Hoy comienza. Alerta a todo el mundo que los ladrones están alertas también. Miren este choque, miren este accidente, esta situación que se presentó el sábado a las 11 de la noche en la carretera Sánchez, próximo a Atillo. Oh, mi Dios, qué pena. Allí, lamentablemente, una persona perdió la vida y seis quedaron gravemente heridas cuando una ambulancia que iba a atender una emergencia de COVID junto a una enfermera y una persona que estaba allí convalescientes chocaron de frente con ese vehículo donde iban seis personas de nacionalidad haitiana. Lamentablemente, según el informe que tengo, una persona perdió la vida. Es de dos vías. Es así, dos vías. Es doble vía. Es doble vía. Lo que no se explica bajo qué circunstancia ese vehículo choca de frente con la ambulancia, porque parece ser que una imprudencia, o no sé si fue que perdió el control, pero lamentablemente se encuentra... Él no está a mano derecha. Exactamente. No está en el carril que le corresponde. El vehículo. No está en el carril que le corresponde el vehículo, el vehículo que choca, que le hace la embestida a la ambulancia. Si lo analizamos de fondo. Entonces, queremos llamar la atención. Miren eso. ¡Guau, qué fuerte! Él se mete, la persona se mete en el carril equivocado. Sí, en el otro carril. Hay que establecer qué habría sucedido. Porque no hay señalización ahí. Qué habría sucedido allí. ¿Qué pasó? Que ese conductor cambió de carril de manera repentina. Gracias. 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 Gracias.